Navidad con menos heridos. Al Instituto del Quemado ingresaron nueve personas afectadas por el mal uso de la pirotecnia contra los 48 del año pasado. Ninguno presenta heridas graves. En el hospital pediátrico atendieron a nueve niños y allí también disminuyeron los casos respecto al 2011. Seis muertos en La Rioja y dos en Córdoba. En la ruta 38 a la altura de Punta de los Llanos murieron todos los ocupantes de un vehículo, entre ellos una nena de seis años tras chocar contra una camioneta. En Rincón, Córdoba, se mató un hombre que manejaba un Renault 9 y en Vicuña, Maquena, colectivo de larga distancia, atropelló a un muchacho de 27 años que estaba haciendo dedo al costado de la ruta 7. Mensaje Papal. Benedicto XVI ofició la tradicional misa de Navidad en varios sitios. Desde el balcón que da la plaza de San Pedro en el Balcano, el Papa reclamó el cese de la violencia en Siria y pidió a los fieles alejarse del materialismo y el egocentrismo. Bronca pintada de verde y amarillo. Como siempre sucede para estas fechas, conseguir un taxi o un remis es una misión casi imposible. Los usuarios, indignados, dicen que en algunos casos la espera por un vehículo llegó hasta las dos horas. Cuando Lío estuvo en Carlos Paz. Mira el video del viaje de estudios de Messi en la villa. Aquel entonces, en 1999, la pulga tenía 12 años. Se lo ve saltando, bailando, como no podía ser de otra manera, jugando a la pelota y haciendo goles. Siguen los extremos. Esta noche debutan en Carlos Paz, Extravaganza 2, con Flavio Mendoza, y Viaje de Locura con Peter y Paula. De esta manera, se va completando la grilla y la mayoría de las obras de teatro ya están en escena.